Hola líder, bienvenido a esta poderosa oración de la mañana. Empieza tu día en las manos de Dios. Tus palabras se vuelven realidad, así que mucho cuidado con aquello que dices cada día. El poder de nuestras palabras y el impacto transformador de la oración en nuestras vidas es maravilloso. ¿Has considerado alguna vez cómo tus palabras moldean tu realidad? Cada afirmación que pronuncias es como una semilla que plantas en el suelo fértil de tu destino. Si cultivas pensamientos y palabras de gratitud, fortaleza y esperanza, estarás sembrando las semillas de un futuro brillante y lleno de éxito. Recuerda que las palabras son mucho más que meras expresiones. Son vehículos de creación. Son portadores de energía que moldean el curso de nuestros días venideros. Las escrituras nos recuerdan que comeremos el fruto de nuestras palabras. Esta es una gran verdad que resuena con la ley universal de causa y efecto. Si sembramos palabras de fe y positividad, cosecharemos una vida colmada de bendiciones y realizaciones. Sin embargo, el poder de nuestras palabras también puede ser una espada de doble filo. Si permitimos que el miedo, la duda o la negatividad gobierne en nuestras palabras, estamos en pocas palabras profetizando una realidad de derrota y limitación. Es como si estuviéramos regando las semillas del fracaso en cada momento de nuestra vida. Es esencial, por tanto, que nos volvamos conscientes de las palabras que elegimos sembrar. Porque estamos profetizando victoria o derrota. Estamos bendiciendo nuestro futuro o maldiciéndolo con nuestras propias palabras. Cada declaración, cada afirmación, cada pensamiento y cada palabra que decimos es un acto de co-creación. Lo que dices sobre tu vida es lo que se convertirá a tu vida. Tus palabras crean la vida que quieres y por ende debes tener mucho cuidado con lo que dices. Nunca subestimes el poder de la palabra. En la misma Biblia se habla de esto. En el Salmo 19, 14 dice Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante tus ojos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí el salmista reconoce y pide a Dios que sus palabras sean agradables a él. Así mismo nosotros debemos tener cuidado y pedir la sabiduría necesaria para edificar nuestras vidas. Porque con cada palabra que pronunciamos, manifestamos la vida que deseamos o no deseamos. Nunca se te olvide lo siguiente. Las palabras son grandes recipientes de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Así como dice Proverbios 12, 6 Nuestras palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar. En Proverbios 18, 21 también dice La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora en este momento, a partir de lo anterior, hagamos una oración. Una oración llena de palabras de poder, de reflexión y de conexión con Dios. Amado Dios, te invito a escuchar y a repetir esta oración con entusiasmo, fe y mucha esperanza. Amado Dios, en este hermoso momento de reflexión y conexión contigo, elevo mi corazón lleno de gratitud. Por cada una de las bendiciones que has derramado sobre mí. Hoy reconozco y agradezco profundamente cada regalo que has colocado en mi camino. Gracias por cada momento de alegría y cada momento de felicidad. Gracias también por los desafíos que me han permitido crecer y transformarme en una mejor persona. Hoy con cada respiración, con cada aliento, siento tu amorosa presencia envolviéndome. Recordándome que soy parte de tu infinita bondad y generosidad. Hoy te doy gracias por el regalo hermoso de la vida. Por el gran milagro de amanecer hoy, en este maravilloso día. Gracias Dios, por esta gran oportunidad de experimentar la belleza de tu creación en cada instante. Gracias por las personas amorosas que has puesto en mi vida. Gracias por su apoyo incondicional, su amistad y su inspiración. Hoy reconozco el valor incalculable de cada relación y la bendición que representan en mi viaje hacia la plenitud y la felicidad. Oh Padre Celestial, tú conoces lo que vivo y lo que siento. Tú conoces mis anhelos y también mis preocupaciones. En este nuevo día te pido que te acerques a mi vida. Te pido que me des tu amor y tu sabiduría. Que seas tú tomándome de la mano y señalándome el camino por el cual debo avanzar. Hoy te pido que guardes mi vida, la vida de mi familia. Y te pido que nos acompañes en todas nuestras entradas y nuestras salidas. Por favor danos fuerza. Danos coraje e inteligencia para salir adelante con todo lo que acontezca. Permite que tu paz y tu amor estén con nosotros a cada instante. Por favor ayúdanos para que todos nuestros proyectos sean un éxito. Haz que cada nuevo día sea más feliz y más bendecido que el día anterior. Hoy te pido también que tu presencia sea con aquellos que sufren o que tienen dificultades. Amado Dios protege a los niños, a los solitarios, a los que enfrentan alguna enfermedad o a los que viven alguna injusticia. Danos serenidad en el alma y ayúdanos a superar siempre los problemas que nos afligen. En este hermoso momento de gratitud, reconozco los desafíos y reconozco cada lesión que he enfrentado. Agradezco por las experiencias que me han fortalecido. Doy gracias por los problemas, los obstáculos, porque me han ayudado a crecer. Y porque las lágrimas han limpiado mi alma y me han permitido ver la luz con mayor claridad. Oh gracias Padre Celestial, por la abundancia que fluye constantemente en mi vida. Por la provisión de todas mis necesidades y por los sueños, las metas y los propósitos que se están manifestando en realidad. Hoy me regocijo en tu infinita sabiduría y en tu amoroso cuidado. Sabiendo que siempre estás guiándome y sosteniéndome en cada paso del camino. Que este corazón rebosante de gratitud se convierta en una fuente de luz y amor para todos los que me rodean. Que mi vida Señor, sea un testimonio de tu generosidad y misericordia. Que pueda compartir la bendición de la gratitud con cada ser que encuentre en mi camino. Oh amado Dios con humildad, te pido que guíes mis pensamientos, que guíes mis emociones hacia la luz de tu divinidad. Porque cuando la sombra del miedo, los celos o el resentimiento se ciernen sobre mi mente. Te ruego para que intervengas y disipes estas tinieblas con la luminosidad de tu presencia. Que tu luz ilumine mi camino y que tus pensamientos se conviertan en los míos. Hoy te pido que mis palabras sean palabras de amor, palabras de gratitud, palabras de alegría, de felicidad. Palabras que eleven y transformen la vida de los demás. Con gratitud en mi corazón, me sumerjo en tu presencia. Encontrando en ti la paz que trasciende todo entendimiento. Que tu luz continúe siempre guiando nuestros pasos. Y que tu amor eterno sea nuestro refugio en cada momento de nuestra vida. En tu nombre sagrado. Amén. A partir de este día, tengamos la sabiduría para elegir nuestras palabras con cuidado. Conscientes de su poder para dar forma a nuestro destino. Recordemos siempre que somos co-creadores de nuestra vida. Si te gustó esta oración, te invitamos a compartir tus experiencias y aprendizajes en los comentarios a continuación. Comparte por qué te sientes agradecido hoy y cómo esta oración ha tocado tu corazón. Recuerda que al hacerlo, no solo fortalecerás tu propia fe, sino que también serás una fuente de inspiración y aliento para otros. No se te olvide unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y acceder a nuestros cursos, entrenamientos y programas de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Dejamos los links en la descripción de este video. De corazón te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha abundancia y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima.